Pues nada, tenemos que compensar a la gente esa, ¿no? Vamos a saquearlo todo. A ver, tenemos viaje rápido. Fijaos, esto parece como una misión, ¿no? Misiones secundarias. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver. Valor de armadura abajo. Vale. Receta de granada de fuego antivana. Vamos a comprar una. Mano oscura, esta es la que me hice yo. Esto de aquí, pues, es que supongo que son objetos que se podrán vender. Bien, yo lo vendo todo y paso. Bien, vamos a ver las misiones. Bien, tenemos que ir a hablar con un pavo aquí. De momento no me han saltado por ahí más otras misiones. Vale, se podrá subir por ahí, sí, ¿no? Embría. Embría. Vamos a subir por aquí. Ahí hay algo, una carabela. ¿Qué pasa ahí abajo? ¿Qué pasa ahí abajo? Ocularon para ver. A ver. Ilumina. Pues, no, bueno. Vale, me queda uno Eh, eh, eh Ahí está Código de bloqueado, culara Vale Aquí tenemos una misión Mapa de una cascada Vale Loto de sangre Vale, creo que por aquí voy bien, ¿no? Ahí se oye mucho jaleo Está la gente ahí peleando, creo Por ahí abajo se oye algo así Camino del oeste Vale, vamos a intervenir No, ¿cómo era? Aquí Ah, mira, puede haber cerradura y todo Como mola Fabricación de runa enana Vale Vale Vamos para allá Vamos a bajar ¡Vale! 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 ¡Uh! ¡No están partiendo ahí, eh! ¡Vale! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que me revientan! ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Jejeje! ¡Más machacado! ¡Vale! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ostras! ¿Para qué me pongo ahí? ¡Vale! ¡Vale! El primero durante el combate, ¿vale? Salud baja. A ver. ¿Quién es lo que tenía que hacer yo aquí? Habla con el cabo, ¿vale? En relación al estado de las tierras posteriores. Nos piramos. Vale, aquí está, tío. Gracias por su ayuda. Los majos y templarios no se preocupen a quién se acercan en la guerra. Los refugiados aquí están en necesidad de ayuda. Si la guerra no mató, el caldo o la muerte va a ser. ¿Qué me puedes decir sobre el hombre que debería estar tomando huesos para la Inquisición? Hueso de Denet. Él vive en un barco hacia el norte. Es un viejo viejo chico. No nos escuchamos de él. Lo mejor que nos podemos decir, que él está tomando hasta que los majos y templarios se hagan a matar. ¿Qué más problemas de los refugiados se enfrentan? Tenemos algunas enfermedades que van a ir más allá de las estrellas y elfrutas. Sé que los majos están en corto suplazo. Pero si pudieras encontrar a alguien en Redcliffe para ayudarnos, eso haría mucho más vida. ¿Tienes preocupado sobre los refugiados que se enfermían? Sí. Muchos de ellos trajeron comida, pero esperaban que estarse en casa hasta ahora. O sea, en una ciudad. Hay un húter en la pared que tenía algunas ideas. ¿Hay algo que podemos hacer para ayudar a las personas a lidar con el frío? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Vamos a la inquisición de enviar el frío? ¿Tienes pensaba que estaba buscando un wagon de rollo de liria? Un recruit llamado Wutl está tratando de hacer lo que podemos traer en la última vez. Si tienes alguna idea, nos cuéntanos a él. ¿Qué puedes decirle a los templarios? ¿Qué puedes decirle a los templarios? ¡Cabrana! Los rebeldes de Redcliffe han lavado sus manos de ellos. Quiero que pudiéramos hacer lo mismo. ¡Fare well! ¡Y tú también! ¡Vale! ¡No! Viaja a... Viajaba al... Puedes necesitar el 04. Habla con el cabo, ¿vale? Sí, lo que voy a subir... A las tiendas... Me tengo todavía que ubicar un poco... Para ver el sistema como funciona... Del juego... Porque es que me... Me hago la picha un lío todavía... Pero bueno... Ah, mira... Montar campamento... Guay... Influencia, ¿vale? Quisición cambiando el pulso aquí para ver... Poder más uno... Vale, guay, guay... Aquí podemos descansar y bueno... Estupendo... Vale... Ya tenemos repuesta a las opciones... Tienda de campaña... Esto es... Piel de borrego requiere... Y... Seda... ¿Vamos a hacer esto? No te vayas... No te vayas... Pa, pa, pa... No te vayas... Tak, pero no te vayas... No te vayas... No te vayas... ¡Oh, que haces ahí, tío! Ahora Vale Bien, vamos a ver El mapa Quietas Se han detectado criatones velo, activala Activa ahí En el apoyo de no sé qué, no sé cuánto Tal, 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 esto que es Lugar destacado Ahí hay otra grieta Vale, hay que ir cerrando grietas Tenemos una aquí cerca Creo que hacia arriba, ¿no? A ver, no sé si se puede marcar El objetivo Aquí Marcar, vale Perfecto Ahí está la grieta Ahí está la grieta No jodas, pero si le he dado, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Aquí Vamos, 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 vamos No, tío Vale, vale Tranquila Ahí está ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale ¡Corre, corre, 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 corre! No, tío, me han matado otra vez Hostia, ya no tengo nada Uf, que va complicado, eh Complicate Hay que ir bien preparado, eh